Distraerte con tu teléfono no es malo, pero hacerlo en plena calle exponiendo tu propia vida sí lo es. Un hombre de unos 58 años está tan entretenido en su celular que ni cuenta se da que el objeto que tiene en sus manos atrae a dos ladronzuelos que se movilizan en motocicleta. Un video captado en las cámaras de seguridad de la propiedad donde la víctima permanecía sentado muestra el momento en el que el acompañante de la moto se lanza y procede a intimidarlo con un arma de fuego. El anciano se percata y no se acobarda, porque en lugar de entregar el móvil, lo esconde, lo que molesta más al ladronzuelo, iniciando un forcejeo. El adulto mayor nunca soltó el teléfono, irritando más a su atacante, quien lo golpea con el arma y procede a retirarse. Lo más probable es que era su primer robo, aunque por ahí dicen que los amigos de lo ajeno no respetan nada. El don se salió con las suyas, quedándose con su dispositivo electrónico. Solo él sabe qué contenido guardaba tan sigilosamente que se negó a entregar el celular. En crónica TN8, Dalila Álvarez.